Aunque ya hemos generado el modelo geométrico en diversas ocasiones para ir viendo cómo quedaba el edificio, en realidad no es totalmente necesario hacerlo hasta que no están todas las plantas introducidas. Si hubiéramos acabado de introducir la última planta, como estamos viendo, podríamos presionar este icono de aquí para mostrar el modelo del edificio, en cuyo caso, como vemos, tendríamos abierto tanto el edificio, si vamos aquí a la pestaña de ventana, tendríamos abierto tanto el edificio como la losa de cubierta, que si queréis la podemos cerrar, y así ya tenemos solo el edificio abierto y no nos dice que tenemos otras plantas abiertas y demás. Podemos cerrar también este cuadro inferior para quedarnos simplemente con la ventana principal. Entonces, bueno, para crear el modelo geométrico, que es imprescindible para el modelo de losa superpuestas, que es lo que vamos a analizar en este ejemplo inicial de edificio, pues basta con presionar el icono del rayo gris, entonces se genera el modelo geométrico. Simplemente indicar aquí que en la zona de capas tenemos aquí un apartado relacionado con las plantas. Si hacemos doble clic, vemos que aquí podemos ir marcando o desmarcando las plantas que queramos. Incluso si renderizamos el edificio, también podemos ir marcando las plantas para poder ir viendo cómo va a realizarse la construcción. De la misma manera, también si no tenemos el edificio renderizado, bueno, incluso con el edificio renderizado, podemos hacer uso de la herramienta esta del clipping box o las cajas de recorte. Le daríamos a este icono con las tijeras y podríamos, por ejemplo, modificar esta zona que sale por defecto y decir que va a ser la zona de ascensores. Y ahora podríamos ir seleccionando qué parte queremos ver, por ejemplo, esta parte de aquí. Y ya tendríamos aquí nuestra zona de ascensores. Si quisiéramos luego una nueva zona diferente, zona 2, pues ya partiríamos de cero y podríamos modificarla a nuestro antojo para ver unos elementos u otros y poder analizarlos. Esto nos va a ser también muy útil a la hora de aislar plantas y poder ver cargas, etc. Asimismo, disponemos de una herramienta muy útil a la hora de hacer las mediciones del edificio que son necesarias en todo proyecto de edificación. Entonces podemos presionar este icono de aquí y nos aparecerá un resumen de la estructura que nos va a ser de bastante utilidad. Para empezar, pues veremos las plantas que hemos metido con su geometría. Luego las podremos ver por sus superficies y sus volúmenes. Cada uno de los pilares, las diferentes losas, pues en los metros cuadrados de superficie o en función de la altura que tenga el pilar, pues qué volumen va a tener. Y lo mismo para los distintos muros. En función de la altura y de los metros cuadrados de muros, pues tendrá unos metros cúbicos. Entonces al final del todo aparece todo totalizado. Y nos es bastante útil saber metros cuadrados y metros cúbicos de los elementos. También va a ser muy útil verlos clasificados directamente por materiales. En cada losa, pues tenemos el material de las losas y de los muros y el material de los pilares, de las columnas, el column concrete. Entonces, bueno, aquí tenemos totalizado todo de nuevo. Y lo mismo para masas, en el que veremos las toneladas de cada elemento por planta. La parte de los muros, la parte de los pilares, lo que va sumando y el total, lo que suman todos los materiales que conforman nuestro edificio.